¡Shh! ¡Escucha! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Vaya, qué lindo! Riotelus temnurus, mejor conocido como tocororo, nombre onomatopeico, de origen taíno, que no tiene significado específico, sino que recrea el sonido característico del ave. Es considerada el ave nacional por su conocida resistencia al cautiverio y porque el color de sus plumas coincide con el de nuestra bandera. ¡Suscríbete al canal!